Parashat Vayelech El Eterno hará a ellos tal como hizo a Sihón y a Og, rey de Lemori, así como a su tierra a la que él exterminó. El Eterno los entregará ante ustedes y les harán conforme a todo el mandamiento que yo les encomendé. Fortalézcanse y anímense, no tengan miedo ni se quebranten ante ellos. Desde el Eterno, Él irá contigo, Él no dejará que te sueltes ni te abandonará. Moshe llamó a Yehoshua y le dijo a la vista de todo Israel, Fortalécete y anímate, pues tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Eterno jura a sus ancestros dársela a ellos, y tú se las harás heredar. El Eterno es el que irá delante de ti, Él estará contigo, Él no dejará que te sueltes ni te abandonará. No tengas miedo ni desfallezcas. Moshe escribió esta Torah y la entregó a los Kohanim, hijos de Levi, portadores del Arca de la Alianza del Eterno, así como a todos los ancianos de Israel. Y Moshe les encomendó diciendo, al término de siete años, en la época del año de la remisión, en la festividad de Sukkot, cuando vengan todo Israel para mostrarse en presencia del Eterno tu Dios, en el lugar que Él escoja, tendrás de leer esta Torah frente a todo Israel en sus oídos. Congrega al pueblo, a los varones, las mujeres, los niños y el prosélito que esté en tus ciudades, para que escuchen y para que aprendan y teman al Eterno, su Dios, y se cuiden de realizar todas las palabras de esta Torah. Sus hijos, quienes no conocieron, ellos escucharán y aprenderán a temer al Eterno, su Dios, todos los días que estén vivos sobre la tierra hacia la cual ustedes cruzan el jardín para tomarla en posesión. El Eterno habló a Moshe, He aquí, se han acercado tus días para morir. Convoca a Yehoshua y párense ambos en la tienda de la cita, y yo le ordenaré. Así pues Moshe y Yehoshua fueron y se pararon en la tienda de la cita. El Eterno se apareció en la tienda en la columna de nube, y la columna de nube se mantuvo sobre la entrada de la tienda. El Eterno dijo a Moshe, He aquí que tú te acostarás con tus padres, y este pueblo se levantará y se prostituirá tras los dioses del pueblo extraño, de la tierra hacia cuyo interior él se dirige, y me abandonará y anulará mi pacto que he hecho con él. Entonces mi ira se encenderá contra él en ese día, y los abandonaré. Yo ocultaré mi rostro de ellos y se volverán presa, y grandes males y tribulaciones le saldrán al encuentro. En ese día él dirá, ¿acaso no es porque mi Dios no está en mi interior que me han sobrevenido todos estos males? Pero yo ciertamente habré ocultado mi rostro en ese día por todo el mal que él cometió, pues se había dirigido a dioses ajenos. Ahora pues escriban para ustedes este canto y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en sus bocas para que este canto sea testimonio para mí frente a los hijos de Israel. Pues yo lo llevaré a la tierra que juré a sus ancestros, la cual mana leche y miel, y él comerá y se saciará y engordará y se volverá hacia dioses ajenos y les rendirá culto. Y me provocarán y abrogarán mi pacto, y sucederá que cuando lo hayen grandes males y tribulaciones, entonces este canto declarará como testigo frente a él, ya que no será olvidado de la boca de su descendencia. Porque yo conozco su inclinación, lo que hoy hace, aún antes de llevarlo a la tierra, sobre la cual juré. Moshe escribió este canto en aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Él ordenó a Yehoshua, hijo de Enún, y dijo, Fortalécete y anímate, pues tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que yo les juré, y yo estaré contigo. Y sucedió que cuando Moshe terminó de escribir las palabras de esta Torah en un libro, hasta su conclusión, Moshe encomendó a los Levín, portadores del Arca de la Alianza del Eterno, diciendo, Hay que tomar este libro de la Torah y lo colocarán al lado del Arca de la Alianza del Eterno, su Dios, y ahí estará como testimonio para ti, pues yo he conocido la rebelión de ustedes y su obstinación. He aquí que estando yo en vida junto con ustedes hasta hoy, rebeldes han sido hacia el Eterno, también después de mi muerte. Y Moshe habló en los oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este canto, hasta su conclusión.